Si, esto es dos microproducciones, esto va para esas niñas que dicen que te quieren, pero todo es mentira Y dicen que los hombres somos perros, hablemos de quienes son perros, pero bueno que se le puede hacer, la vida es así, 2011 Te odio porque creí en tus palabras que jamás me dejarías, te odio porque todo fue mentira De una mentirosa niña, que hipocresía, tranquila, son cosas de la vida, que vas de boca en boca, sigue nomás tu vida Te odio porque tú me transformaste, antes era alegre y ahora finjo olvidarte Te odio, ya te lo grabaste, cambiarme tú a mi, ja, me das chiste, mira con quien andas, ahora pasas triste Te odio, eso nada más, te odio porque fuiste de una más, pero a ti si te quería no te lo puedo negar Te odio por fingir haberme amado, pone te amo, pone te quiero, porque lo dijiste si eso jamás fue sincero Te odio porque yo si te amaba, te odio porque hoy, tú no vales nada, me das pena niña falsa Borra mis caricias, borra mis abrazos, borra esos besos que te llevaban al espacio Y borra los recuerdos que dejamos en tu cuarto, uy me das asco, ya no te quiero Después de ti dudo que vuelva a ser sincero, te odio por esas falsas palabras que me decías en cartas Uy me das pena, tu mamá piensa que eres una santa, pero no lo eres Después de mi cualquiera Te odio, no te puedo juzgar, es tu puta vida y a mi déjame en paz Te odio, sé feliz, eso nada más, no lo digo yo, lo dice mi corazón Ese corazón que de tus garras te escapó, te odio por haberme encontrado Te odio porque fuiste tú la que besó mis labios, te odio por haberme llorado Para que llorabas y al final de cuentas yo sería tu pasado Te odio porque a mi me diste tu tesoro más preciado Eso equivale a un te amo con sarcasmo Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias!